Bueno chicos y chicas, se aproxima ya cada vez falta menos para la llegada de los Reyes Magos en esta versión 2018 donde todos los niños y niñas estarán preparando ya los zapatos o las zapatillas acompañado, por qué no, de algún alimento o agua para los camellos que van a tener una larga noche de trabajo. Seguramente van a estar pasando por uno de estos locales comerciales aquí en nuestra ciudad porque van a tener mucho trabajo. Por eso vamos aquí al encuentro de Karina. Hola Karina, buenos días. Gracias, bien, bien. ¿Vos qué tal el beso del año? Todo bien, por lo menos. Me alegro. Bueno, decíamos, los Reyes Magos se vienen con mucho trabajo como lo fue Papá Noel en su momento. Van a estar pasando aquí por el negocio. Contáles cuáles son algunas de las opciones que seguramente van a estar retirando por estos lados. Bueno, una de las opciones, la que es más buscada, los Reyes Magos, como ya sabemos, viste que es un regalito mucho más pequeño que para Navidad, que para Papá Noel, o sea que son pistolitas de agua, autitos, hot wheels, antiparra, todo lo que es para la pileta. Mucho para el verano. Exacto, todo lo que es para la pileta y para el verano de este año. Bien, y para las nenas también, bueno, siempre tenemos el clásico por allí, las muñequitas, pero siempre hay innovaciones, cosas que se van sumando año tras año. Sí, una de las, de lo más buscado de lo que fue esta temporada son las muñequitas LOL, que son una pelotita, digamos, que tiene siete... ¿Muñequitas más pequeñas adentra? No, son siete, viene una bolita y vos vas sacando unos cierres, diríamos, y dentro de eso son siete sorpresas, porque es una muñeca, es LOL Surprise, que vos no sabés cuál es la muñeca, y viene con la ropita, con los zapatitos, o sea, viene la muñequita al último con las siete sorpresas. Y son todas coleccionables, o sea que vos no sabés qué muñeca te toca. Siempre tratando de conseguir la totalidad. Bien, y después también si no tenemos propicio para el verano, aparte de todos los implementos que vos decías para la pileta, juegos quizás de estrategia para pensar, me refiero a juegos de mesa. Sí, en los que es juegos de mesa ha venido mucho, mucho lo que son todos los de D-Toys, que son todos los que salen en la tele, por ende son todos los que los chicos piden, en realidad. ¿Cuál? Todo lo que sale en la tele es todo lo que los chicos quieren. Bien, y en cuanto a personajes, por allí, ¿cuál es la tendencia en estos últimos tiempos? No, los personajes, lo que es varones, siguen siendo los mismos. El Hombre Araña, Batman, todos los Avengers, todos, todos, todos. Y lo que es nena es como que va variando un poquito más porque tenemos mucha más variedad y que salen cositas nuevas. Son muñequitas, la nadadora, una muñequita que se hace, antes era la cupcake, que se hacía el, venía tipo cupcake y se hace una muñeca y ahora es la Sundae Surprise, también. Se va renovando. Se va renovando. Lo que es nena, ahí tenés un poquito más de variedad. Todo lo que son las valijitas de Juliana, también. Y lo que fue también un éxito este año que todos querían son los patines de Juliana con luces LED que van cambiando, los patines de cuatro ruedas, que van cambiando todas las luces. Bueno, y también incorporando una actividad, como en este caso, una actividad deportiva, lo que tiene que ver con el patín. Sí, lo que es en el verano, se vende mucho lo que son rollers, patines, todo lo que es verano para andar en la calle. Bueno, contanos un poquito de los horarios, para que la gente pueda acercarse, ¿no? Ayudarle un poquito a los Reyes Magos a que puedan venir y elegir el regalito correcto. Mira, estamos desde las ocho y media hasta las dos y media, más o menos, y después desde las cinco cambiamos el horario por el calor, desde las cinco hasta las nueve de la noche. Y lo que tenemos de bueno, que este verano es el viernes de Reyes y el viernes donde tenemos la promoción, que somos los únicos que la tenemos, de nativa, donde podés comprar hasta en tres cuotas y te hacen el 20% de descuento. O sea, que es viernes de Reyes, viernes de nativa. Bueno, que tengan una excelente jornada, que los Reyes pasen por este negocio, hay muchas opciones para todos los presupuestos también y que sea una feliz jornada para ustedes. Bueno, muchas gracias y saludos para todos y los esperamos acá en Mundo Bebé.